Vamos transitando del norte de Cantabria Yo creo que se lo han hablado Cantabria, Vascos y Catalanos Camila y yo Somos más carácter latino Vamos a pasar a la última presentación De hoy con Borja García Disentangling the value equation A step forward in value based healthcare Borja nos va a hacer La presentación y luego tenemos a Miquel Verdud Que va a hacer la discusión Todo tuyo Vamos a escupir algo hoy aquí Que llevamos tiempo macerando Y yo me recuerdo mucho, se escucha bien Los chicos de Pantomima Saben que muchos de los que tienen Pone que lo que estaba en su cabeza Y todo esto estaba solo en su cabeza Y yo creo que está un poco Esto hasta ahora solo en nuestra cabeza Y hoy lo vamos a alargar aquí A ver si Seguro que Miquel nos echa un cable También quería decir que todas las coautoras Que están aquí Si no, creo que Ana no está hoy No ha bajado Pero todas las coautoras están aquí sentadas Aranzazo y Chazo y Ania Que todos tenemos las manos manchadas ¿Vale? Le quería decir a Vicky también Que hemos currado este Hemos hecho esto con mucho Con muy buen rollo Que también podemos analizar Como el buen rollo afecta Que no te vayas del curro también Es como la parte positiva De todo esto Bueno Para pasar No me va Ah, vale Vale Entonces, bueno Nosotros Las coautoras Estamos en nombre de la comunidad Voice Que la comunidad Voice Es un grupo De ocho centros De proveedores De servicios de salud De tres países Tenemos españoles Tenemos de Portugal Bélgica Y Francia Tenemos dos de aquí De Euskadi Y están coordinados Por Cronibune ¿Vale? Desde la parte metodológica Y la parte de gestión Entonces es una comunidad Que queremos avanzar En medicina basada en el valor En breast cancer En un cáncer de mamá Y en un cáncer de pulmón Vale La medicina basada en el valor Lo decía Miquel antes Creo que No nos vamos a preguntar Ahora qué pasa Sino Qué te pasa a ti Entonces vamos a poner Al paciente en el centro Vamos a preguntarle Vamos a pasarles Muchos cuestionarios Que eso hay que verlo Hay que recopilar Esa información De manera sistemática Y hay que poner Uso de recursos Hay que poner recursos humanos Hay que poner sistemas De información Para que todo eso pase Y luego utilizar Esa información Para distintos fines Y entre ellos El de Voice Es utilizarlo para Hacer benchmarking Entre centros Y también para compartir Buenas prácticas Yo no voy a presentar Benchmarking hoy Pero es otro trabajo Que también Ahora tenemos Bajo revisión Entonces voy a Voy a presentar Otra cosa Entonces Claro Toda esta historia Aterriza En una ecuación Que es como Muy sencilla Que dice que El valor del paciente Es la relación Entre El patient Relevant outcome Y los costes De esos outcomes Que tienes que Invertir Para conseguir Esos outcomes Esto lo dice Porter Se publica en New England Journal Y yo cuando lo leo Digo A mí esto me suena Este tipo No ha descubierto La pólvora Esa era mi Primera reflexión ¿Y por qué? Porque yo soy Economista de la salud Y vengo haciendo Valoración económica Previamente Entonces A muchos de los que están aquí Y a los que están en casa Seguro que les suena La otra formulita ¿Qué pasa? Que ponen los costes arriba Y los auscon abajo Pero bueno Es una cuestión De leerlo diferente Pero estás poniendo Lo mismo Uno arriba Y otro abajo ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el coste efectividad Sí que compara En un delta Pero Creo que También podemos Transformar La ecuación del valor En un delta Y puede ser un delta Entre centros Puede ser un delta Entre time period O puede ser un delta Entre Entre pacientes Entre el valor del paciente Y aquí está la interpretación En el análisis coste efectividad ¿Cuántos euros? Inviertes Por cada Health outcome ganado Y en value of health care ¿Cuántos outcomes Vas a conseguir Por cada euro Que pones de más? Pues ya está Entonces ¿Qué? Yo estaba Como un poco Pensativo Porque cuando yo Aterriza Cronigune También era como Bueno Creo que Vamos a poner a burla Para que un poco Lidere esta parte De medicina Hacen el valor Y yo me sentí un poco San Manuel Bonomártir Decía Pero si no creo Lo que voy a hacer Es difícil Pero Bueno Entre discusiones Entre también Formarme Porque era algo En lo que He estado formándome Encontré este paper Y este paper Lo que hace Buscar lugares comunes Y lugares diferentes Entre estas dos Formulitas Y rescato Dos cosas Que a mí Me terminan De convencer Es decir Bueno Los outcomes No son cualquiera Son los outcomes Y vuelvo a la frase Lo que importa Es el paciente Vamos a buscar Un approach Más En el paciente Y vamos a pasar O olvidarnos De ese utility value O de esa calidad De vida Que hemos utilizado En economía De la salud Y luego decía Que quedan Cosas metodológicas Para resolver Y eso es un poco Nuestro objetivo Vale Aún paro Solo Para explicar A la gente Que no ha hecho Evolución económica Que no está relacionada Que ese outcome Que se utiliza En el ICER De costa efectividad Normalmente Y las guías Lo recomiendan Que sea Que venga De cuestionarios Genéricos Un solo cuestionario Que uno convierte Por un alocorismo En un numerito Que es súper conveniente Y que eso nos sirve Para hacer comparaciones Y bueno Esto desemboca En los famosos qualis Cuando los juntamos Con mortalidad Vale Entonces Resulta Que la gente De la Orocuada Se pega No sé cuántos años Para juntar cosas Y hacer un numerito Y luego viene el portrait Y te dice No, no Ahora ese numerito Vamos a volver a separarlo En muchos outcomes Entonces yo entro En una especie De Pero no sé ¿Dónde vamos? Y dónde No sé No sé dónde ir ¿No? Y ahí voy ¿No? Cuando vamos a la otra A la otra ecuación A la del valor Aichun Sensei De la De la medicina Basada en el valor Te dice No, no No vas a pasar El DQ5D No vas a pasar Un solo cuestionario Vas a pasar Muchos cuestionarios Y vas a recoger Muchas Características Al paciente Muchos outcomes Ok Ok Si eso se lo dice A un clínico Te dirá Vale Pues tengo más información Pero luego ponte a comparar Todo eso O sea como Si tienes tantos outcomes Y tienes que compararte Puedes perder En un mar De cosas Entonces Ya no sé ni lo que viene ahora Entonces dijimos Ok Ok Vamos a estudiar El numerador De la ecuación Aichun Pero bueno Que hay que recoger Muchas cosas Vamos a ver Cómo ponerlas juntos Y cómo llegar A un numerito Que cuando Alguien quiera comparar A taglans Sea útil Y que al final Esa ecuación Aterrice En algo En algo útil Para utilizar Entonces Pongo No official methods Porque esto Miquel no lo ha leído Esto es lo que suelo Está en nuestra cabeza Vale Un verano En Euskadi Agosto Que no es caluroso Me puse a buscar A ver si esto Lo había hecho alguien antes Si alguien había estado Haciendo estas cosas Y es verdad Que han estado haciendo cosas Pero cualitativamente Y a mí Y a las chicas Tampoco nos convenció mucho A nuestras autoras Ahí es cuando empezamos A dar la vuelta Y la idea era Un poco Explotar Unos datos Que tenemos Y que vienen De la comunidad Que ahora Que ahora voy a explicar Y luego puesta Que ya se me pregunta ayer ¿Por qué pones la captura Del explorador de Wisman? Que me salió del alma Digo Hombre A lo mejor empezamos A poner las capturas De nuestras carpetas Para hacer evidencia De que estamos currando Y que hemos hecho La investigación Igual que la tendencia Con eso Luego creo que lo hice A través Sin querer Bueno Entonces aparte Cuando vemos que esto No lo había hecho nadie Creemos Espero que Miquel Me diga que esto Ya lo hizo un fulano Y esto no valga Para nada El año pasado Justamente en el taller De evaluar La compañera Patri Cubi Presentó este trabajo Y le pedí Le pedí el draft paper Y es verdad Que eso me llevó A Ellos no utilizan La misma metodología Pero me llevo A herramientas Para cuando tienes Muchas cosas Juntarlas En una Y a partir de leer De referenciar Otra capturita Del explorador de Windows Con mis PDFs Porque me los he leído Nos lo hemos leído Y lo hemos discutido Entonces bueno Hay poquitos PDFs aquí Porque encontramos Dos handbooks Que son casi De los mismos autores Y uno en 2.0 De los Con mejor formato Pero viene a decir Lo mismo Y ellos proponen Metodologías Metodologías Cuantitativas Para realmente Juntar muchas cosas Y ponerlas en una Entonces Volvemos a la ecuación Ya Sabemos que El composite indicator Que digamos Es el mantra De todo esto Tiene debajo Una serie de metodologías Y le empezamos A llamar al numerador Composite indicator Pacing center out ¿Vale? El PCO Y nada más Que Y en la formulita De abajo Es coger Todos los PCO Todos los Los Pros Los Pacing Reported Outcomes Que ahora explicaré Y darles un peso A cada uno A ver cómo Podemos juntar eso En un solo número Y aquí viene La data La data viene De Voice Nos hemos fijado En iTunes Hemos recogido El estándar set De iTunes Para 690 pacientes Diagnosticadas Con breast cancer Lo hemos hecho Al momento del diagnóstico Y a los 6 meses También lo hemos hecho Para cáncer de pulmón Pero ahí solo Para esta línea De investigación Hemos explotado Las de mama Y hemos recogido Variables clínicas Hemográficas Del tumor De treatment Y ahí voy Los pacing related outcomes Ahí están Un par de cuestionarios 3, 4 Que son los que se utilizan Y el EQ5D Que no es de Aitche Eso se recogió Porque se decidió recoger Y de hecho Se recogió solo En uno De los sites Uno de los pilot sites Para el resto Lo que hicimos Fue mapearlo Y lo mapeamos Con un mapeo Validado Además creo que Son compis tuyos Lorgeli Pablo Lorgeli Era compis Vale Y también Clinical related outcomes Que son Los outcomes Más clásicos Vale Esto es un poco La N que tenemos Por site Está descompensada No trata que lo diga yo Se ve Están los sites Anonymizados No sé si en esta presentación Deberíamos Pero como en la de Benchmarking estaba Si alguien quiere decir Cuál es su site Que hay algunos por aquí Lo puede decir Lo dejo a su voluntad Vale Entonces Metodológicamente Hicimos un análisis Descriptivo De las variables clínicas Y de sus usos Demográficas También para ver Si entre sites Había diferencias Y en lo que tiene que ver Con los Composite Indicators Decidimos utilizar Un análisis de regresión Y un análisis De componentes principales Estamos convencidos El primero Uno sabe Es que no lo hemos pasado Muy bien Con esto Guau No sabe Discusiones Bueno Lo hemos hecho Para el baseline Lo hemos hecho Para 6 meses Y en el caso De las regresiones Lo hicimos Para la diferencia Que yo le he llamado Difference Indifference Y no tengo Claro Que lo sea Pero que Queda bien Vale Y luego hicimos Análisis de sensibilidad Lo que hicimos fue Con el valor estimado Pues ver Qué correlación había Cuando uno lo hace Con PCA Cuando uno lo hace Con revisión de análisis O incluso Cuando uno lo hace Con revisión de análisis O PCA Y vamos a ver El Health Related Quality Life Que es el de LQ5D Vale A ver Qué está haciendo De diferente Y esta es La La aproximación Que hemos hecho Con los análisis De regresión Qué hemos cogido Qué hemos cogido Como variable Dependiente LQ5D LQ5D Y hemos intentado Mirar Qué es el genérico Y hemos intentado Mirar con los otros Outcomes Que son más específicos Que vienen De cuestionarios Específicos Cómo realmente Están influyendo En algo Que para nosotros Es un proxy De salud general Hemos estimado Los betas Estandarizados Para poder Compararlos Y hemos cogido Los significativos Y hemos Bueno pues en el denominador Sumar todos los betas Significativos Y buscar el peso De cada uno De los que son Significativos Y al final Si uno Multiplica los pesos Por el Por los Pacing Reported Outcomes Centered Outcomes Obtienes El numerito Que debería ir En ese numerador Bueno decía Que no estaba Muy contento Con el principal Component Análisis Hicimos una aproximación Que es la que decía La OCDE Adelante Bien Para mí fue un poco Aburrido Hacerlo Honestamente Pero voy a intentar Explicarlo Pero a través De una matriz De factor loadings Bueno cuando uno El análisis De componente principal Lo que intenta es Juntar Mucha información En varios factores Cada factor Tiene Una capacidad De explicativa Y lo que hacemos Es de cada factor Ver Cuáles son Los que Influyen Más Entonces Vas cribando Vas cribando Hasta que al final Te quedas Con una Con un peso Para cada uno De los pesos ¿Vale? Siento no poder Explicarlo más No sé si no quiero O que no me gusta O no Vale y ahora Ya pasamos a resultados Creo que voy a intentar Ir un poco más rápido Esto no es para que lo lean De ahí Es simplemente para decir Que cuando uno mira Las características Por site Los grupos Son diferentes ¿Vale? Teniendo problemas DNA Y todo lo que comentábamos Anteriormente Esto está para la consulta Posterior Cuando se vuelve La presentación Cuando estimamos Los pesos Por análisis De regresión Observamos esto Observamos coherencia Según sean Los outcomes En el signo Observamos Un patrón Para mí Que existe un patrón Al menos Del pain Del ability to work Emotional functioning Y el física Realmente Hay una foto ahí Que te está diciendo Esto es lo más importante Y luego Claro Depende si estás analizando El baseline O seis months O las diferencias Luego tienes Otros que aparecen Como significativos No están todos ¿Por qué no están todos? Porque solamente Hemos cogido los significativos Y esta es la foto Cuando hacemos análisis De componente principal Aquí se aparecen todos Porque no hay un test Estadístico O sea No hay una barrera Estadística Todos aparecen Y aquellos Ven que critican mucho El principal componente Es un batiburrillo Y te lo metes ¿Vale? Seguro que las chicas Lo defienden mejor Una diferencia Con lo anterior Bueno primero Que no hay Definitivo aquí Obviamente Es si ven La magnitud La magnitud De los De los De los pesos Con principal Component Análisis Es inferior Es más pequeña Pero también Tiene lógica ¿Por qué? Porque están todos Entonces tienes Que repartir Entre más ¿Vale? Entonces Bueno cuando llegamos A este estadio Dijimos ¡Uuuh! Cosas diferentes Bueno aquí cuando vemos Entre baseline y 6 months Hicimos un contraste También para ver Si hay diferencias Significativas Y parece que no Aunque la foto No está tan clara Vale y aquí Dijimos Vale ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? A ver qué está pasando Y que escogimos Los dos approach Estimamos el valor Hicimos Vimos a ver Cómo se relacionaban Tanto para baseline Como para 6 meses Y son Hay una alta correlación O sea que tú Apliques la metodología Que apliques Parece que Voy a decir Que los pesos Dan igual Y me estoy tirando Sobre el tejado La metodología Da igual Gracias Que uno se castiga Se vuelve loco Ya Después de tanta discusión Hicimos lo mismo En este caso El valor Con el approach De la De regresión Contra Los valores De 0,1 El Eq5D ¿Vale? Contra la medida Genérica De alguna manera Aquí es casi Lo predicho Por lo observado ¿No? Entonces Si pueden ver En el baseline En el Sismon Arriba se satura En 1 Porque sabemos Que el Eq5D Incluso puede tomar Valores mayores Pero uno Lo trunca Entre 0 y 1 A veces el algoritmo Da valores por encima Pero bueno Vamos a olvidar esto Y da valores Cercanos a 1 En este caso Pero son El mismo valor Cuando uno Lo observa Con el Eq5D Pero sin embargo Cuando va Al valor Estimado Para el numerador Son diferentes valores Podríamos Inferir Y no sé si me equivoco Que el hecho De que tú Mires más outcome Igual te da Una variabilidad mayor Eso podría estar pasando Pasa para el baseline Para la correlación Y para diferencias Indiferencias Creo que está pasando Lo mismo Creemos Pero en el 0 No sé si esto Es una lectura Lo estaba pensando Ahí Bueno las chicas Están ahí Ania Hichazo Alanzazo Por favor Vale Entonces hicimos Lo mismo Con el PCA Y observamos Pues resultados Parecidos Este bien de tiempo Solo con limitaciones Discusión ¿Sí? Vale Problema Cuando uno va A la teoría O a lo que está diciendo La medicina basada en el valor Te dice que no Recojas solo prompts Sino que recojas prems Nosotros no tenemos prems Otro proyecto Estamos pensando en ello Ahora seriamente Estamos pensando en ello El follow up Que propone iTunes Y yo sin ser clínico Pero después de haber estado Inmerso en este proyecto Me parece corto Para abres cáncer Me parece corto Cuando hacemos La La regression approach Hay las discusiones Que hemos tenido aquí Hichazo Hichazo le mosquea Que tú Buscas los efectos De un prom De un pro Sobre otro pro Y no le gusta Pero yo le digo Estamos buscando Los efectos de pro Con cuestionarios específicos Contra un pro De un cuestionario genérico Es que si no Total discusión Y que Bueno lo había dicho antes Que el EQ5D En este caso De la comunidad Hoy se recogió Solo en un centro Pero es verdad Que es el centro Que más N Aporta Vale Y se mapeó Pero es un mapeo Y hay que decirlo Y otra cosita Sobre el PCA Que nos planteamos Si seguir adelante Con el PCA o no Era porque Una de las condiciones Es que cuando tú Haces la matriz De correlaciones Inicialmente De todo lo que vas A analizar La idea es que Esté correlacionado Porque El espíritu Es meterlo en factores Pues esta matriz Nuestra inicial No está muy Correlacionado Esto nos juega a favor Para el regression approach No tenemos problemas De multicolonialidad No tenemos problemas De que las X Estén explicando lo mismo Bueno Hasta aquí puedo leer Vale Cositas Cositas que A ver No sé ¿Qué opinan? Mike el primero Y luego El resto Creemos que Entre las metodologías Los weights Son Bastante robustos Cuando uno observa Baseline Seismon Y diferencias En diferencias Pero claro Si esto Lo queremos trasladar Como un enfoque Metodológico Para que se pueda Utilizar En otra Medical condition Habrá que Hacer un manual Y decir O al menos decir Usted tiene que hacerlo Con los valores Del baseline Tiene que hacerlo Con el six month Tiene que hacerlo Con el difference Yo personalmente Hablemos a las discusiones Con las autoras Creo que Hacerlo en el difference Quizás sería lo suyo Pero podemos discutirlo Aprovecho que estoy Hablando para ver Mi opinión Vale Y que los pesos Entre Entre el Regreso en análisis Y el PCA Son muy diferentes Lo comentaba antes Cuando uno mira Cuantitativamente El valor Pero luego Cuando Estima El numerito Del numerador Realmente Están muy correlacionados Entonces Si Deberíamos Olvidar Y pasar Del approach Si están Tan relacionados Pero claro La idea es Terminar haciendo Recomendación O al menos Que eso Se transfiera Y que alguien Lo use Y que no quede En un cajón De un paper Publicado Si se publica Y luego Lo último Que quería comentarles Era A ver Si cuando Realmente Estimamos Los dos valores O sea El valor Con los dos Approach Y lo Enfrentamos Contra la calidad De vida Está muy Correlacionada Y Me refiero A estos puntitos Que se observaban Arriba Que dan Un mismo valor Cuando uno mide De manera genérica Pero valores Diferentes Cuando observa Muchos Output Que es un poco El mantra De la medicina Basada en el valor Entonces La pregunta es ¿Nos representa El valor? ¿Nos sentimos Representados Mejor que con esta Medida genérica? Yo creo que Si presento esto En York Con Sefil Me echan a patadas Ahí Después de estar Utilizando los Qualis Y el EQ5D Y creo que era Todo un poco Y estos dos Son mis Que siempre Me acompañan Y me hacen Preguntitas También Y la pregunta Es si esto Tiene sentido Porque Hemos utilizado O sea El taller Nos ha servido Para Para trabajar Con deadline Que está muy bien Se lo recomiendo A todo el mundo Y para trasladar La idea Y escribirlo Y cuando uno Lo escribe Empieza a valorar O poner las cosas En su sitio Incluso cuando uno Hace la presentación También Le sirve Para Para saber O intentar Contarlo De la mejor manera posible Y creo que esto es todo Es que ricasco Aquí ¿Me necesitas la demanda? Igual Yo empezaré A hablar No sé Como se Aquí se me oye ¿Verdad? Sí Lo que pasa es que Me voy a despistar Casi seguro Si hay alguien En la sala Vale Sí Bueno Es que ricasco Por invitarme Gracias por la invitación Y por Ofrecerme esta oportunidad De discutir Un trabajo de Borja Que Ya nos conocemos Hace tiempo Y hacía tiempo Que nos veíamos Y que pues mira Que era una oportunidad No solamente para Leer algo interesante Y discutirlo Y además Para venir por aquí Y saludar a la gente Bueno Lo primero Decir eso Que es gracias Y segundo Pues casi una disculpa Porque En doce ediciones De este taller Que ha habido Me estoy estrenando hoy Y creo que podría haber Asistido Por la edad que tengo Y el tiempo que llevo En esto Casi a las doce Esta es mi primera vez Que también pues mira Que sea aquí en Bilbao Cerca de casa Y eso Pues yo soy Mikel Berlus Estoy trabajando En la Oichi En Londres Pero paso la mayor parte Del tiempo aquí Trabajando desde casa Y pues voy ahí De vez en cuando Asegurando que las cosas Están bien Y me vuelvo Bueno Lo primero Voy a comentar un poco El título Luego Creo que el título Es acertado Y creo que Yo pondría el foco Si fuese los autores Y estaría pensando En enviar el trabajo A una revista Para su publicación En esa segunda parte Del título En la Step Forward In Value Based Healthcare Porque Creo que quizás El aporte Fundamental Del paper Es metodológico Es la solución técnica Que estáis poniendo ahí Para poder agregar Un montón de medidas En una Y que puesta en la ecuación Nos pueda dar Un asesmen De ese valor En concreto Bueno En este caso Tenéis el cáncer de mama Y los O-coms del cáncer de mama Pero que si Desarrolláis el método Pues puede utilizarse En otras condiciones Y serviría Para un decisor Poder hacer comparaciones Entre una cosa y otra Y decir Bueno vale Aquí estamos añadiendo valor Aquí estamos añadiendo más valor Que es un poco ir al espíritu Del análisis coste-efectividad Pero Poniendo al presente En el centro Que esto ya vamos a hablar también Porque creo que He tenido el mismo El mismo recorrido Intelectual Que has tenido Tuvorja Yo cuando Cuando he visto Cuando he visto esto Pero creo que ese sería Mi primer comentario Creo que Hay que Centrarse en esa aportación Y tenéis que vender Yo me centraría En vender Eso Muy bien Quizás haciendo algunos cambios En el paper En la narrativa Entrando en la discusión Y desarrollando más ahí Porque creo que La parte técnica Aparte que No Me siento capacitado O armado Para poder Hacer un análisis Muy detallado De esa parte técnica Creo que ya está Está más que bien Y Además confío Porque conozco a Borges Y por lo que hemos comentado Las autoras Pues Ha mantenido la raya Así que Sí Bueno Adelante Vale Lo primero Lo he dicho No tengo las armas Suficientes Para entrar En los aspectos técnicos De 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 la metodología Que habéis empleado Para estimar Los diferentes pesos Y cuando leí La primera vez Eso de Kaiser's Barimax Rotation Pues Me sentí un poco Como Como Homera A mí lo máximo Que me sonaba A otro tipo De cerveza Y que Y si Es comparable A la que tenemos Pero bueno Esa es mi ignorancia Sobre el tema Intentaré Pues Yo creo que no os voy a poder Aportar mucho Las partes técnicas En ese sentido Pero voy a intentar Aportar más En Como En lo que podéis aportar O en el aporte Que estés haciendo Con ese Método que habéis desarrollado O con esa forma De Estimarte Que tampoco está claro Porque de momento Tenéis dudas Si utilizar Una vía O otra Y no sabéis Ver muy bien Que es lo que me ha pasado A mí también No sabría interpretar Muy bien En cuál de las dos Es la acertada O si realmente Son genéricas O tienen que ser También adaptadas Después a diferentes Condiciones Diferentes Enfermedades O Pacientes Bueno Lo dicho Es una solución técnica Para agregar Los Patient-Centered Outcomes Que determinan El numerador De la ecuación Del Value-Based Healthcare Que es propuesta Por Porter Nadie va a discutir esto Lo que hace Es estimar Los pesos De cada uno De los Patient-Reportes Outcomes Y de los Clinical-Related Outcomes Aunque estos Creo que al final La regresión No los tenéis Y no sé Si se quedan O no En el otro análisis Que se consideran Relevantes En el contexto Del cáncer De valor Es parte De la ecuación Entonces Yo cuando me Invitaron A revisar este trabajo Pensé Bueno Value-Based Estamos en ese debate De qué se considera valor Cómo se miden Los diferentes componentes Del valor Estamos ahí Dale que te pego Casi en un debate Que casi es filosófico Sobre lo que es Y no es valor Lo que es medible Y no es medible Y cuando ya leí el trabajo Vino Esto es una cosa Muy concreta Estamos Esto como es esta ecuación Es Patient Related Ocoms O Reported Ocoms Patient Central Ocoms Y hay que poner Número en el numerador Dividirlo por el coste Y lo que decías antes Tienes La cantidad De Ocoms Que tú tienes Por la unidad Que gastas Y eso es lo que tú Puedes comparar Se proponen Diferentes métodos El de la regresión Y el PCA Para combinar Todos los Ocoms Y dar con Esos pesos Que aglutinen Todo en una medida Y ponerlo en el numerador Y creo Y vuelvo a decir Que el aporte principal En mi opinión Es la propuesta Metodológica Que esto se puede hacer Y que esto Puede ser muy útil A quien tenga que tomar Las decisiones Y tenga que evaluar Las diferentes intervenciones Dentro de un hospital Un sistema Etcétera Creo que esa parte Le falta Le falta Amiga en el paper Y ahí yo haría Un esfuerzo Sobre todo si tenéis pensado En enviar a una revista Y además Teniendo en cuenta También a qué revista Queréis Queréis Envolar Bien Si esa es Lo que me parece La revista También ahí Habría Lo explicaré después El otro ejercicio Es También tendréis que Saber que esa audiencia Igual Los conocimientos técnicos No van a Pillarlos a la primera Y quizás tenéis que hacer Algo de trabajo Poniendo Alguna explicación adicional Sobre los métodos Etcétera Pero en principio Sí Y ahí me falta Creo que En esa venta Que tenéis que hacer De la metodología Hay un apartado De discusión Pero faltan Unas conclusiones Y recomendaciones Y hacia ellos Tenéis que mover A generar Estas conclusiones Y recomendaciones Quizás Incluso Bueno ya veremos Más adelante Pero si empezamos A especular Con la posibilidad De utilizar este método En otras áreas Bueno Se pueden hacer dos cosas Incluso la primera Sería Dentro del mismo área Buscar qué se está haciendo Ahora Cómo se aplica esto Y utilizar los pesos Con algún Si podéis encontrar Alguna referencia A la literatura Que ya haya Sobre Value Best Healthcare Que haya hecho esto En el contexto del cáncer Y programar Algún ejemplito De cómo esto Podría ayudar A obtener un número Que es más fácilmente Interpretado En términos de valor Bueno Tengo Cuatro comentarios Un poco generales Y luego otros cuatro Que son específicos O incluso Casi aclaraciones Que os voy a pedir El primero es Bueno Los pesos estimados Para generar una medida Comunidad de los pesos Son específicos El cáncer en principio Pero el método no Lo que hemos venido explicando Y no solamente Son específicos Para el cáncer de mama Sino que además Lo son para los datos Que tenéis Tenéis un Un corto periodo de tiempo De seis meses Entre el Baseline Y el Sixth Month Y Y Y vais a reflejar Con esos pesos Lo que pasa En ese punto del tiempo Y en el punto del tiempo Del Baseline Y Con eso Tenéis que dar Con la combinación Que os dé Esa medida Esa medida Del valor ¿No? Aparentemente No hay cambios significativos Digo aparentemente Porque tengo la misma duda Que Que Borja ¿No? Tenéis los test estadísticos No hay cambios significativos Entre los pesos De uno y otro Miras el gráfico Y dices Bueno Me parece que Ahí hay algo ¿No? Luego sí que es cierto Al calcular el número Existe una correlación Grande ¿No? Entre los diferentes métodos Y demás Que van dando Al número Pues parece ser Que no importa tanto Pero Yo lo dejo ahí ¿No? Aparentemente Eh Yo Se observan Como digo Variaciones Que podrían ser interpretables Y posiblemente Significativas Si utilizas Quizás Otro plazo O O si pasas Si obtenes los datos Más separados en el tiempo O más continuamente O con más observaciones O con más No lo sé ¿Vale? Pero en cualquier caso Creo que el método ¿Vale? Sería cuestión de adaptar ¿No? Cuando tomas los datos ¿Qué Qué Qué corte es El que vas a Tomar Como válido ¿Cuál vas a utilizar? Sería más cuestión de eso Que de otra cosa Porque en realidad El método es general Y lo puedes adaptar O ajustar Para lo que quieras Incluso Si Si Lo llegáis a desarrollar Podríais incluso Determinar ¿No? Que es Yo no puedo responder A esa pregunta Que creo que lo has hecho tú Determinar ¿Cuál es el plazo óptimo Para Para conseguir El Los mejores pesos O los pesos Que mejor Luego el diseño El estudio Las variaciones Y las tendencias En pesos estimados Para el baseline Y el six month Ahí me pregunto Son cosas similares A las que has venido Exponiendo tú ¿Cómo puede afectar A los pesos estimados Que los primeros Patient report Docom Sean tomados En el momento justo Del diagnóstico Cuando probablemente Las preocupaciones Del paciente O cómo experimenta El paciente La enfermedad Es diferente A lo que pasa Una vez que lleva Seis meses Ha sido tratado Y etcétera ¿No? Y eso No sé si puede tener Algún impacto En principio Si no hay diferencias Pues no debería Pero La realidad Es que Aunque eso Pueda variar La medida Lo que trata Es de De aglutinarlo Todo Y que eso No tenga un impacto Y Mi pregunta Es si esa medida O esa forma De aglutinarlo Debería ser independiente Al momento Del tiempo En el que Tú estás Tomando esos datos Y lo que pueda Estar afectando El hecho De que en ese momento Del tiempo Quien está Respondiendo A un cuestionario Percibir las cosas De forma diferente No sé Ahí la pregunta ¿Se deben entonces Combinar Todos los datos Que tengas El del six months Con el de Con el del baseline O Como decías Igual Hacer el differences En differences Y ver qué pasa ¿No? Y en ese caso Si vas a combinar Diferentes momentos Del tiempo Si realmente Todos van a tener El mismo peso En cómo Tienes Cómo obtienes Los pesos Después Porque Quizás lo más importante En el cáncer De mamá Es casi más Desde mi ignorancia Pero casi es más importante Los seis meses Que en el momento El diagnóstico Yo lo creo así Si tú quieres ver ¿Qué?